Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Imagínate que estás caminando por las afueras de tu ciudad por la noche. De repente, tuerces la cabeza, miras hacia arriba y contemplas una maravillosa noche estrellada. Miles y miles de estrellas que no alcanza realmente a ver la vista están fulgurantes en esa tela oscura que formaría nuestro universo. Y claro, en esa situación una persona siempre se pregunta, ¿realmente estamos solos? Hay demasiado espacio, demasiados planetas y estrellas, pero ¿por qué no recibimos comunicación por ondas de radio? Porque el ser humano, el planeta Tierra, es una radio baliza de tantas y tantas emisiones que estamos lanzando al espacio profundo. Pero ¿por qué no captamos también emisiones de otras civilizaciones? Algunos dirían que el espacio es tan grande que por eso no nos llegan, se pierden en el mismo espacio. Y otros dicen que, a lo mejor, utilizan otro tipo de lógica para comunicarse que no tiene nada que ver con las ondas de radio. Pero, por probabilidad, algunos deberían utilizar también tecnología similar a la nuestra. Desde hace muchas décadas el ser humano ha recibido señales. Muchas de ellas se han podido explicar por procedencia natural. Señales que emiten estrellas de neutrones, púlsars, agujeros negros. Pero hay otras señales que no se pueden explicar y una de ellas es la que vamos a hablar hoy. Una señal que se repite cada 157 días y llevan más de 4 años en observación. De este tema ya hicimos un vídeo el año pasado, creo recordar, en junio. Y parece ser que ha vuelto a ser actualidad porque sigue repitiéndose con el mismo patrón. Esto ha puesto en alerta mundial a la comunidad científica porque ya ha sobrepasado lo explicable en cuanto a explicaciones naturales. Cada vez parece realmente que estamos ante la primera señal de una civilización extraterrestre que se repite y hemos podido captar. Veréis, desde el año 2002 la humanidad ha encontrado misteriosas señales que provienen del espacio profundo. Pero estas son muy diferentes a las de años anteriores ya que fueron llamadas FRB, Fast Radio Boost, algo así como explosiones rápidas de radio. La más importante fue detectada en el 2015 y fue llamada FRB 121102, la polémica FRB, ya que parecía ser la única que se repetía constantemente. Se tratarse de un magnetar, pero ahora mismo sigue desconcertando los científicos y han descartado que se trate de esto, ya que el patrón se repite constantemente. Y además, dentro de ese patrón hay otro de 90 días que luego hablaremos. Investigando esta FRB, el radiotelescopio de Canadá llamado CHIME descubrió otra, la llamada FRB 180814, a 1500 años luz de distancia. Esta es diferente, pero también se repitió varias veces. La FRB tiene una diferencia, la captamos a 400 MHz, algo muy extraño ya que las FRB superan los 1400 MHz. Curioso es saber que es muy similar a los Hz que tienen las ondas de radio, las que utilizan en televisión. Pero bueno, esta como anécdota se repitió, pero no volvieron a tener más datos. La que sí que tienen datos es la del 2015, 121102 FRB. Investigadores del Reino Unido utilizaron el observatorio Jordan Bank en Maxfield, donde han seguido investigando esta misteriosa señal durante años. Lo interesante de esta señal es que parece poseer un patrón inteligente que se repite cada 157 días de la siguiente forma. 90 días de repetición, 67 en silencio y nuevamente se vuelve un ciclo que continúa repitiéndose. Es decir, 90-67 y así cumplen constantemente el ciclo. Se cree que la señal procede de un punto en el espacio que estaría situado a 3.000 millones de años luz de distancia. Es una barbaridad. Jamás vamos a poder llegar a ese punto. Y lo que nos llega es algo con 3.000 millones de años de retraso. Así que eso es un gran enigma también. China utilizó un potente telescopio llamado FAST. Para poder investigar este fenómeno también. Y ellos han detectado lo mismo. Además, 12 ráfagas distintas en la dirección de FRB 121102. Confirmaron también el ciclo de 157 días. Y para ellos es uno de los puntos en el cielo más curiosos e interesantes de todos por analizar. Porque parece que ahí está emitiendo algo. Y algo muy y muy grande. Los científicos han dicho que esta señal se debería apagar entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. Y se volvería a encender sobre diciembre aproximadamente. Y esto, claro, es un patrón que están siguiendo y dicen cómo puede ser. Natural parece que no. Luego tenemos las declaraciones del Dr. Kaustub-Rachwaite de la Universidad de Manchester. Dijo y cito textualmente lo siguiente. Detectar una periodicidad provee una limitación al origen de los estallidos de radio. Por ejemplo, los ciclos de actividad podrían ser un argumento en contra de una estrella de neutrones en precesión como fuente. Quiere decir que está descartando ya de por sí que sean estrellas de neutrones, magnetares, pulsars. Simplemente porque cuanto más se observe que es periódico ese patrón, más raro y posible hace la hipótesis extraterrestre o artificial. Esto ya lo están diciendo científicos de alto nivel. Y esto es lo importante del asunto. Pero entonces, si no saben lo que es, ¿cuáles son las teorías o hipótesis, mejor dicho, de lo que podría tratarse? Pues indagando por la hipótesis extraterrestre, tenemos que comprender que las FRBs son, en unos milisegundos, energía concentrada de cientos de soles. Por ejemplo, os coloco una de las señales que el ser humano descubrió en 1967, que no tiene nada que ver con las FRBs, simplemente es una señal de un pulsar. Y esta FRB que hemos descubierto tiene como energía interna un billón de veces más que esta señal que encontraron y que ya en su tiempo llamó la atención, para que os hagáis una idea. Pero como duran milisegundos escasos, entonces pasa desapercibido, pero es un pulso que estamos recogiendo con los aparatos. Ahora bien, si fuera una máquina, para que una máquina emita a tantísima potencia, debería ser colosal, inconmensurable, gigantesca, más grande que nuestra estrella, por ejemplo, una máquina. Que estuviese emitiendo esa energía como una radio baliza por todo el universo, o mejor dicho, por la galaxia local, ya que todo el universo, eso es demasiado. Aunque nos llevaremos sorpresas con el paso de los años sobre las cosas que hay allá arriba. Pero bueno, esto es una de las hipótesis, porque la energía que está llegando a 3.000 millones de años luz de distancia es tan grande que algo que no podemos llegar a imaginar de lo colosal que es, debe estar emitiéndolo. ¿Qué sentido tendría esta máquina? Si estamos hablando de una señal extraterrestre que viene de tan lejos, la máquina emisora sería una baliza. Realmente, si esto fuera así, tendría la intención de llamamiento para acudir a ese lugar de origen. Si en vez de 3.000 millones de años estuviéramos a un año luz, podríamos ver esa cosa, sea lo que sea. Y la humanidad obviamente se habría planteado el construir una nave para ir allí. Entonces, es como un llamamiento, una recolecta de otras civilizaciones, o al menos es una hipótesis que tiene algo de sentido. Y digo algo porque nunca estaremos seguros de lo que hay allí oculto. Hay otra teoría. Otra teoría que la mencionaba Michio Kaku, el gran físico teórico del cual tuve la oportunidad de conocer y conversar con él. Y este hombre dice que lo que estamos recibiendo es imaginar una vela solar, una máquina impulsada con una especie de vela, pero metálica, que el sol le va impulsando, o un láser. Y lo que él dice es que las esquinas de esta vela es por donde se escapa el láser o la energía que está impulsando la vela solar. Son las esquinas de esta máquina lo que recibimos. Ahora bien, la energía que está impulsando esa vela solar es tan grande que tampoco coincide con lo que estamos recibiendo. Pero bueno, esas son las teorías. Como conclusión final, tenemos que saber que cuando estamos caminando en esa noche estrellada del principio, el espacio es tan inconmensurable, hay tantas cosas allí arriba que desconocemos y que a lo mejor, quién sabe, hay alguna civilización ultra avanzada haciendo ese llamamiento, diciendo, eh, estamos aquí, y enviando esas señales para que las descubramos. Acordaos de la película Contact, que reciben señales en la película y descubren que en las señales había audio, vídeo y planos para construir una máquina que les llevaría a ese lugar por el espacio. A lo mejor estamos mirando mal y hay que desmenuzar esas señales. No lo sabemos, son simplemente hipótesis que podrían ser reales, no se pueden descartar. Como siempre, ahora os toca a vosotros investigar. El misterio está servido en este punto, amigos. Desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias!